Felicitaciones, aplausos para los campeones del mundo. La locomotora Alejandro Oliveira, campeona, viniste, prometiste, cumpliste. ¿Fue así? Así es, así es. Bueno, bienvenida, felicitaciones. Lograste el campeonato del mundo. Y no fue fácil, pero relativamente, porque no resistió. Estabas muy bien preparada vos. Sí, sí, sí. Yo creo que lo más duro de una pelea es el entrenamiento. No la pelea en sí, porque el prepararse, el levantarse a las 6 de la mañana, el hacer el footing, después hacer guante todos los días con los sparring, la preparación en la bolsa, la preparación, la metodología para combatir al rival. Estuve dos meses y medio concentrada acá en Santa Fe y bueno, hicimos un trabajo espectacular que, bueno, en la pelea ni lo sentí. La matamos, la matamos. La matamos. La matamos. Maestro, es así. Amílcar, bienvenido, buen día. Gracias por venir. Felicitaciones, otra campeona del mundo. Por suerte. Qué lindo. Bueno, se cumplió, bueno, a este título yo no necesitaba. ¿Sí? Sí, ¿sabes por qué? Porque ustedes no conocen el antagonismo que yo tengo contra los porteños. ¿Me explico? Viene de mucha data, de muchos años. Sí, de muchos tiempos. Muchos tiempos. Siempre. A Monzón no lo conocieron. ¿Y qué pasó ahora? ¿Por qué? No, me venía bien porque ya hacía datos que no tenía campeones y ahora apareció esta... Esta niña. Esta niña y se logró lo que se necesitaba. ¿Qué tiene esta niña? ¿Por qué llega a ser campeona del mundo, Amílcar? Bueno, para ser campeona del mundo tiene que reunir muchas condiciones. De manera que ella las reúne y ahora hay que mantenerse como campeona mundial. Pero tiene las condiciones. Por supuesto. Eso es lo más importante. Por supuesto. Sí, no aguantan el ritmo, Amílcar. Tu ritmo. No, pero es trabajadora. Es trabajadora. Porque es un tipo muy exigente, ¿no? Sí. Sigue siendo exigente. No, pero no conmigo mismo, que yo ahora soy una calamidad. No, profe, no digas eso. Bueno, yo te digo, estoy muy feliz, Hugo, porque fue un hecho histórico. Un hecho histórico. ¿Por qué? Porque Amílcar Brusa es el mejor entrenador del mundo, está dos veces en el Hall de la Fama. Seguro. Tenía 14 campeones mundiales, varones. Y bueno, yo soy la primera campeona mundial mujer que ha sacado. Es histórico lo tuyo. Es histórico. El primer campeón mundial que sacó Amílcar Brusa fue Carlos Monzón, el mejor de todos los tiempos. Y la primera campeona mundial soy yo. Eso nos pone en la historia. Y bueno, a mí me enorgullece. Yo estoy muy agradecida y muy feliz. Realmente se cumplió un sueño doble, por partida doble, de tener su primer campeona mujer. Y bueno, yo imagínate ser campeona, bicampeona mundial, es mi segundo cinturón de las manos del más grande del mundo. Es algo maravilloso. Y su zona de influencia. Del mundo y su zona de influencia. Ah, bueno. Bueno, es que dicen que generalmente cuando van para los 89 se agrandan. Ya fue tampoco. Ahora, cuando llegas ya a los 90 ya está agrandado del todo. Eso es lo que le está pasando a Amílcar, me parece, en este momento. El día que se elige presidente es el cumpleaños de Amílcar Brusa. El 23 de octubre. El 23 de octubre, claro, claro, claro. Si ayer justamente Ricardo Porta lo estaba recordando particularmente. Pero son esas satisfacciones que siguen llegando a Amílcar, ¿no? Que por suerte el boxeo te ha dado tantas. Porque sigue dando esto, ¿no? Aunque yo en este momento estoy más cerca de la arpa que de la guitarra, ¿eh? No empecemos con esa historia. No empecemos con esa historia. Usted va a vivir 150 años, profesor. Para dar lástima ni borrarse. No, no. El problema es que se cayó antes de la pelea. Pero él quiso estar y estuvo. Porque le dijiste a tu familia, llévame a Río Cuarto y te llevaron a la pelea. A pesar de todo, ¿no? Yo estaba muy preocupada porque la tarde que salí, viajábamos a Río Cuarto a la pelea, él tropieza, se le traba el bastón y tropieza y bueno, y sangre, y sangre. Y tenía una hemorragia tan grande que el doctor Rondón, el que le mando un saludo a nuestro médico de boxeo, no lo dejó viajar. Y yo digo, ¿qué hago si no está bruza en mi rincón? ¿Cómo no lo dejó viajar y estaba? No lo dejó viajar ese día, o sea, que tuve que viajar sola. Y yo tenía miedo que no estuviera en mi rincón porque es como si tuviese la presencia de Dios en el rincón. Entonces yo estaba segura que estando bruza yo ganaba. Estaba segura. Pero si no estaba el profe, es como que me falta esa confianza, esa seguridad. Él es tan positivo, él te manda a pelear y es como que te da una orden. Entonces yo sí o sí necesitaba que estuviese bruza para ganar. Amilcar, yo no puedo obviar el tema de chiquito, ¿no? Porque seguramente te está faltando algo en tu vida en este momento. Caramba, qué tristeza, ¿no? Qué gran tipo se fue. Uy, por favor. O sea, que no le cobraba a ningún boxeador de donde viniera. A los boxeadores no le cobraba. No le cobraba. Qué tipo excepcional. ¿Cuántos años juntos ustedes? ¿Cuántos años de alistar? Bueno, yo estuve muchos años afuera. Pero lo primero, cuando yo llegué a Valpeiro, primero hay 15 chiquitos. Claro, claro. ¿Y cuántas noches de la semana que uno va? Claro, bueno, pero es la vida, ¿no? No, indiscutiblemente. Un saludo. ¿Cuál es lo más?